Yo soy Venancio y vengo desde España, a traerles un saludo, desde Galicia, que siempre nos pintan como que somos muy despistados, como que a veces la cosa pasa, pero no, no somos tanto. El otro día me conté con Manolo, ¿qué pasa Venancio? ¿qué pasa Manolo? Dijo, oye Venancio, qué fresca está la mañana, dijo, pues como no, es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las 10 menos 10, dijo, Arce, entonces no tenéis nada. Oye, acompáñame al doctor. Dijo, vamos hombre, yo te acompaño doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿y pa' qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. Llega con el doctor y dice, oye doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miau? Miau. Dijo, no, no, que si has orinado piedras. Dijo, claro, he orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca. Y vengo, vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz. Dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, doctor, pues cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro. Otro que llegó también, dice, oye doctor, ¿cómo salieron los análisis? Dijo, ¿qué signo del zodiaco es usted? Dijo, cáncer. Dijo, hombre, qué coincidencia. ¿Cáncer? ¿Cuánto me queda de vida, doctor? Pues mire, le quedan 10. ¿10 meses? ¿9, 8, 7, 6, 5, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, se va a morir ya el tipo. Gracias. Otro, andaba en los pasillos del sanatorio caminando para todos lados desesperado el tipo, andaba para allá, y luego para acá, y andaba desesperado caminando. Y sale el doctor, dijo, hola doctor, ¿cómo han salido las cosas? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. No, hay cada cosa de verdad. Estaban de novios la Pilarica y el Venancio, hombre, ya ves que son muy famosos por allá, la Pilarica y el Venancio, estaban platicando los dos, y llega el padre de la Pilarica, dijo, mira nomás, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú crees que te vas a dejar casar con este tipo, ala? Ala, ándale que te pego. Y lo larga él. Y a ti ya te dije que te vas a casar con un colombiano guapo, precioso, caballero y rico. Pero... Yo amo a Venancio, me importa poco. Imagínate la mujer chillando allá. Venancio. Tus besos y tus caricias nunca los podré olvidar. Lo mandan por avión, viene en el vuelo y se asomaba ahí, pero... ¡Venancio! Tus besos y tus caricias nunca los podré olvidar. Hombre, está acá casándose la mujer. Y chillando, ¿eh? ¡Venancio! Tus besos y tus caricias nunca los podré olvidar. Bueno, se van de luna de miel. Se abren las puertas del balcón de la suite nupcial. Sale y... ¡Venancio! ¡Ay! Tus besos y tus caricias nunca los podré olvidar. Se cierran las puertas. A las dos horas. Sale la mujer. Ah. Despeinada. El neglige por ningún lado. Sin medias. Una mordida aquí en el cuello. Dice ¡Venancio! ¡Venancio! Les fue muy bien. ¡Chao!